Amigos, una semana más estamos aquí para hablar de la NFL. Y esta ocasión también es especial, porque la semana 6 nos dejó con una duda enorme. ¿Quién es el favorito para el MVP de esta temporada? Drew Brees, Patrick Mahomes, Jared Goff, Khalil Mack. Por el momento, el favorito para mí es Todd Gurley, que corrió para 208 yardas y dos anotaciones en un agónico partido contra Denver. Esta semana nuestros amigos de Pickwing tienen una promo de MVP. A todos los que no han hecho ningún depósito en la plataforma, Pickwing les va a duplicar su primer depósito hasta $300 pesos. Participar es sencillo y muy seguro. Una vez hayas hecho tu registro en el enlace que te dejamos en la descripción, depositas y puedes participar por la quiniela de la NFL con una bolsa garantizada de hasta $35,000 pesos. Así que lo tienen amigos, no tienen pretextos para no ganar mucho dinero con la semana 7 de la NFL. Por lo pronto, a lo que venimos. Yo soy David Moreno y estos son los 4 picks para ganar. Nuestra primera selección es el partido en el que se enfrentan los New England Patriots y los Chicago Bears. Después de lo ocurrido en el Foxboro, no es sorpresa que los Patriots sean favoritos con un handicap de menos 3 puntos. Una de las apuestas más seguras en los últimos años ha sido apostar a los Bears cuando juegan en casa y no son favoritos para ganar. Desde el comienzo de la temporada 2016, los Bears han sido no favoritos en casa un total de 11 veces. Y han logrado un asombroso récord de 9-1-1 against the spread y 5-6 en straight up en todo ese tiempo. En cuanto a los Patriots, tienen una marca de 0-2 tanto en straight up como against the spread esta temporada jugando de visitante. Incluyendo estas dos derrotas, los Patriots están 12-3 against the spread en sus últimos 15 partidos. Otra cosa que vale mencionar es que Tom Brady nunca ha perdido ante los Bears. Tiene una marca de 4-0 en straight up y 3-1 against the spread. Por eso tomamos a los Pats con un handicap de menos 3 puntos. Nuestro segundo pick es el juego entre Vikings y Jets. Para este partido, Minnesota es favorito con un spread de menos 3 puntos. Los Jets de alguna manera se han convertido en la apuesta local más segura de la NFL. Desde el comienzo de la temporada 2017, los Jets tienen una marca de 9-2 against the spread jugando en casa. Que es la mejor marca para cualquier equipo en este lapso del tiempo. Por supuesto, la única vez que no quieres apostar a los Jets es cuando se enfrentan a un equipo de la NFC. En sus últimos 10 partidos contra la NFC, los Jets tienen una marca de 3-7 en straight up y 4-5-1 against the spread. En cuanto a los Vikings, han dominado la AFC últimamente, con un récord de 12-3 against the spread en sus últimos 15 juegos. Por eso, tomamos a Minnesota para ganar el encuentro y cubrir la spread de menos 3 puntos. Nuestra tercera selección es el partido entre Carolina y Philadelphia. Para este partido, Eagles es favorito con un spread de menos 3 y medio puntos. Y esto tiene sentido si tomamos en cuenta que los Eagles han sido casi imbatibles como locales bajo el mando de Doug Peterson. Tienen un récord de 15-4 desde que lo contrataron en 2016. Sin embargo, han tenido algunos problemas para cubrir la spread recientemente. Con solo una victoria against the spread en sus últimos 5 juegos en casa. En el otro extremo, tenemos a Carolina, que parece que no puede resolver las cosas jugando fuera. Los Panthers han perdido 4 partidos consecutivos de visita y tienen una marca de 0-4 against the spread en estos juegos. Estos dos equipos jugaron la temporada pasada con los Eagles cubriendo el spread como no favorito de 3 puntos, con una victoria de 28-23 de visita. Por eso, tomamos a Panteras con una ventaja de más 3 y medio puntos que nos regala Las Vegas. Nuestra última selección para ganar es el partido entre Falcons y Giants. La línea pone como favorito a Atlanta con un spread de menos 3 y medio puntos. Y esto es así porque Falcons ha sido dominante en los partidos de lunes por la noche durante los últimos 4 años. Desde 2015, los Falcons tienen una marca de 4-0 en straight up en Monday Night Football y 3-1 against the spread. Y por otro lado, a Nueva York no le ha ido tan bien. En sus últimos 10 juegos de lunes, los Giants han conseguido una marca de 3-7 tanto en straight up como against the spread. Los Giants realmente han sido bastante malos para jugar en horario estelar en los últimos años. Desde el comienzo de la temporada 2016, Nueva York tiene una marca de 3-8 en straight up, 3-7 y 1 against the spread en horario estelar. Por eso tomamos a Falcons con una spread de menos 3 y medio puntos. Así que ya lo saben amigos, con estos picks ganadores pueden conseguir mucho dinero. Y si aún no depositas, nuestros amigos de Pigwin duplicarán tu primer depósito hasta 300 pesos. No olvides darle like a este video, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con tus amigos para que juntos vivamos. La experiencia de ganar.